Terminar de prepararnos para la Vuelta a Colombia, que está muy próxima y bastante dura, entonces hay que hacer estas carreras y tratar de dar el máximo y probar un poco a ver cómo estamos de condición. La intentona fue muy buena, vino Stiver, ayudó un poco y estaban muy cerca del premio montaña. Sí, faltó un poco, yo creo que atrás igual subieron bastante fuerte los hombres de la clasificación general, esto no nos favoreció para las intenciones de llegar quizás y ganar la etapa, pero bueno, se llega en el grupo principal que te da un poco de moral para enfrentar lo que viene de temporada. Y esas son las sensaciones buenas, ¿no? Se viene el gran objetivo que es la Vuelta y hay que estar bien para la carrera. Sí, como te digo, hay que intentar y ver cuál es la condición del momento y satisfactorio saber qué se llega con los del grupo de punta.